Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Suga asiste a la pregrabación de Music Bang de Jimin, el invitado especial en esta ocasión fue Suga y fue visto inesperadamente fuera de la estación de KBS casi al mismo tiempo que Jimin estaba pregrabando la grabación de su actuación, los fans ya estaban encantados de ver a Suga en el estudio para apoyar a su compañero pero se dieron cuenta de que esto podría ser parte de una vieja promesa que hizo a Jimin, las cosas se emocionaron bastante rápido, todo se remonta a 2020 cuando Suga estaba haciendo transmisiones semanales en vivo solo de audio en V-Live, tratamos el concierto como un programa de radio y lo llamamos FM0613, cada semana un miembro diferente de BTS aparece ahí como invitado, luego apareció Jimin en el programa y Suga estaba de mal humor porque él no lo ha visto durante una de sus sesiones de fotos en solitario en ese entonces, la conversación llevó a Jimin a insistir en que cuando tenga un horario personal en el futuro Suga también debe visitarlo, Suga estuvo de acuerdo afirmando que era justo que le devolviera el gesto, casi tres años después cumplió su palabra y como según los fans en la filmación, Suga se paró con los miembros del personal mientras Jimin interpretaba Set Me Free Parte 2, después de la canción Jimin lo subió al escenario donde bromeó con ARMY y les pidió que apoyaran a Jimin y Jimin sorprende a ARMY después de revelar finalmente su traje en la espalda de luna después de un año. Si bien los tatuajes son un tabú en Corea, Jimin nunca ha tenido miedo de mostrar sus obras de arte. A principios del 2022 BTS hizo su primer concierto en persona en Corea en el Estadio Olímpico de Seúl. Desde que comenzó la pandemia durante el espectáculo los fans notaron dos nuevos tatuajes incluido uno en la base de su cuello que era una hermosa y delicada luna creciente. Durante la transmisión posterior Jimin reveló que al principio sólo tenía una luna en la base de su cuello, sin embargo parece que las imágenes de vista previa del aeropuerto demostraron correctamente que había más de uno y todo se debe a V de BTS y ARMY. Jimin explicó que al principio sólo tenía un tatuaje de luna en la base de su cuello, sin embargo V le mostró algunas obras de arte hechas por un fan que lo impresionaron. Arroba Ariso Studios fue el creador de la obra y ver la imagen original de cerca realmente muestra la belleza y talento del artista y no sorprende que Jimin se inspirara tanto en la pieza que le incorporó a su propio tatuaje. Después del anuncio Jimin no había actualizado a los fans con el diseño completo, incluso durante una transmisión en vivo reciente se le preguntó a Jimin sobre el tatuaje. Por supuesto aunque el idol siempre quiere complacer a ARMY respondió honestamente, lo siento pero no quiero hacerlo, no dije que llegaría el momento, todos, solo espera. Parece que ha llegado el momento y como explica Jimin mostró el tatuaje en la forma de su propio tiempo. En su nuevo álbum el 24 de marzo, Jimin lanzó su nuevo álbum Face junto con el vídeo musical de su propia canción Like Crazy. Por supuesto, junto con este vídeo ARMY comenzó a recibir sus álbumes con un impresionante álbum de fotos. Los fans se sorprendieron después de ojear y ver que Jimin finalmente había revelado el hermoso tatuaje en el libro. Incluso en las imágenes detrás de cámara que se acaban de publicar, Jimin mostró el hermoso tatuaje y realmente se veía aún más hermoso que en una imagen del álbum. Parece que el diseño y el creador del tatuaje en sí era alguien conocido por ARMY. Aunque lo diseñó un fanático, parece que el tatuaje en sí lo hizo Police CJ, la misma persona que hizo los icónicos tatuajes de amistad del 7 de BTS. En su historia compartió una foto del tatuaje y quedó realmente espectacular. Como era de esperar, Jimin tenía razón cuando se le pidió a ARMY que esperara. El idol reveló el tatuaje a su manera. Definitivamente valió la pena la espera. Sobre todo lo reveló para su nuevo álbum, lo que impactó más a los ARMY y fue una manera muy original de revelarlo. Y las ARMY se ponen celosas por la coreografía de Jimin de BTS. Esto por la coreografía de Like Crazy. Jimin pidió comprensión por la coreografía y pidió perdón, pero muchas fans estaban bastante celosas y algunas obviamente hicieron memes y bromas, pero otras fueron a dejarle hate a los instagrams de las bailarinas del idol. Esto porque la coreografía tenía bastante contacto físico con el idol. Pero ¿tú qué opinas sobre esta situación? Las ARMY nuevamente mostrando sus descarados celos. Ni siquiera disimulan poquito, ¿verdad? Pero no fuera su ship favorito porque ya estuvieran como apoyándolo y haciendo marchas a favor. Pero ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Otra prueba de que muchas ARMY, no todas, pero muchas ARMY son bastante tóxicas y muchos de los ships generan toxicidad. ¿O tú qué opinas? O por lo menos peleas entre otras. Y esas son algunas curiosidades del nuevo video de Jimin de BTS, Like Crazy. Número 1. La letra de la canción habla sobre lo mucho que disfrutamos de ser libres. Una de las partes principales de la canción se centra en el deseo de divertirse de manera constante y sentirse dentro de una realidad en la que sentimos al máximo. Aunque en ocasiones sintamos que algo quiere alejarnos de esa sensación de éxtasis. 2. Jimin pelea consigo mismo en el MV de Like Crazy. Los fans consideran que en la canción cuando se refiere a ella, Jimin realmente se refiere al hardware a una parte de él completamente distinto, considerándose él mismo el software, por lo que al final termina aceptando ambas partes y aprendiendo de cada una de ellas. Se referirá que todos tenemos una parte un poco más mala y se referirá a que Jimin es uno de los más dulces de BTS, pero cuando se enoja, digamos que se transforma. Pues es uno de los más enojones. No enojones, sino que cuando se enoja, Cell siente el verdadero terror. 3. Sus canciones aparecen escritas en la pared. En una de las escenas en la que está sentado en el baño, se puede apreciar en una esquina varios grafitis y aparecen los nombres de varias de sus canciones como Set Me Free Parte 2. Algunas escenas del video parecen recrear el arte de Hollywood o Warburton. Además, ARMY descubrió que en unas escenas del MV de Like Crazy de Jimin parece recrear dos cuadros famosos de Holly o Warburton. Fue imposible para los fans no encontrar similitudes con ambas escenas. En el pantalón de Jimin aparecen Robert Mappler-Horp. Por otra parte, en el traje de Jimin también aparece el rostro de un famoso fotógrafo llamado Robert Mappler-Horp, quien es conocido dentro de la comunidad por el estilo de fotos que toma relacionadas con BDSM. El MV de Like Crazy superó 15 millones de streams en YouTube. Además, en un día de lanzamiento, el video ya tiene más de 15.706.377 visitas. Número que en este momento seguramente será mucho más. Por lo menos ese es el número cuando es grabado este video. ¿Pero qué otras curiosidades notaste del MV? Y Suga compartió una foto de Jungkook, Hoseok, Namjoon y él visitando a Jin en el ejército. También aclaró, Taehyung y Jimin estuvieron aquí. Se fueron hace 10 minutos. Parece que por fin se reunieron los siete integrantes. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole clic aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video. Añón. Añón.